Si en un bingo con 4 premios la probabilidad de ganarse cualquiera de los premios es 0,2, si en cada juego se sortea uno de los premios, ¿cuál es la probabilidad que tiene una persona de ganar 3 de los 4 premios si participa en los 4 sorteos? Ok, entonces partamos analizando que la probabilidad de ganar es 0,2, o sea, un quinto, y la probabilidad de perder sería lo que falta para llegar a 1, que es 4 quintos. Ahora, si la persona va a jugar los 4 sorteos y quiere ganar 3 de ellos, entonces por ejemplo puede suceder lo siguiente, puede ganar el primer sorteo, ganar el segundo, ganar el tercero y perder el cuarto. En ese caso, la probabilidad de que eso suceda sería la probabilidad de que gane el primer sorteo, o sea, un quinto, y que además gane el segundo sorteo, es decir, multiplicado por la probabilidad, un quinto, multiplicado por un quinto, y multiplicado por cuatro quintos. ¿Por qué? Porque queremos que gane el primero y gane el segundo y gane el tercero y pierda el cuarto, y nosotros sabemos que dentro del conector y está implícita la multiplicación en probabilidad. Entonces multiplicamos todas las probabilidades. El resultado nos da 4 arriba y abajo 625. Pero esa no es la única combinación posible en donde gana 3 de los cuatro premios, porque también podría, por ejemplo, ganar el primero, ganar el segundo, perder el tercero y ganar el cuarto. Y en ese caso también está ganando 3 de los cuatro premios. En ese caso, la probabilidad sería un quinto por un quinto por cuatro quintos por un quinto, y uno observa que, como bien dicho, el orden de los factores no altera el producto. Entonces tenemos los mismos factores de arriba, pero en orden distinto, así que la multiplicación da exactamente la misma. 4 sobre 625. Y así con las otras probabilidades. Puede ganar el primero, puede perder el segundo y ganar los dos que quedan, o puede perder el primero y ganar los tres que quedan. Serían las otras dos combinaciones. Y su probabilidad también es, naturalmente, 4 sobre 625 en ambos casos. Luego son todos esos los casos favorables o los casos que nos sirven. Son las cuatro combinaciones, entonces sumamos esas probabilidades y nos da 16 sobre 625, que es la probabilidad final. La alternativa correcta es la letra B.